Listo, tenemos el molde de la escuna que habíamos sacado en la clase anterior y vamos a hacer este trazo. Listo, la espuma viene por dos metros por un metro de ancho, dos de largo por no de ancho. No sé si en su país llegue así, pero quiero decirle que con esta medida, para la medida que le digo de la espuma, salen cinco unidades, cinco cuerpos y medio. Le voy a enseñar o dar el paso del cómo hacemos cuando nos sobran retazos de espuma. La cuestión es economizar y cualquier espuma que veamos por ahí se pueden pegar con la silicona. Listo, con nosotros vamos a aprender todo ese tipo de cosas y para que no desperdiciemos el dinero en los isomos. Listo, tenemos la espuma, tenemos solamente la mitad y ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la orilla, que encaje bien. ¿Qué hacemos? Trazamos. Tenemos que mirar esta parte que quede bien. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Hago esto y trazo. O sea, saco dos unidades de espuma con el molde que habíamos sacado y ya tenemos la medida o la espuma para nuestra cola. Y ahorita les voy a decir cómo vamos a empalmar acá y vamos a proseguir a cortar. Listo, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, porque del pliego salen cinco unidades largas completicas y no hay problema, pero en la parte de abajo solamente cabe la mitad de una cuna y eso hay que guardarlo. ¿Qué hacemos? Y es unirlo. Antes de unirlo, se debe de encargar cuenta que esté así. Listo. Y para unirlo, Diana les enseñará cómo echarle la silicona aquí. Cuando ya esté la silicona ahí, simplemente ¿qué hacen? Deben, deben voltear y deben juntar estas mitades. Pega muy bien con la silicona caliente. Listo. Cuando ya esté listo, vamos a pegar las puntas que Diana les estará enseñando. Listo. Y así ya tenemos el cuerpo de la tela y la espuma para que a continuación Diana empiece a construir la cuna de 50.